cuánto cuesta rodar en kart pues como en todos los hobbies es desde hasta y hoy yo quiero explicar más el parte de desde quiero explicar para la gente que todavía no conoce este mundo tan guapo para que entiende un poco que debería de gastarse si quiere si quiere probar si quiere probar el karting que no se me olvide alguna cosa me preparé el listado de lo que vamos a hablar de hoy y el vídeo pues lo vamos a partir en dos partes en primera parte es parte de inversión donde voy a hablar de cuánto cuesta comprar el kart cuánto cuesta comprar el equipamiento cuánto cuesta comprar la herramienta que necesitas para que puedes rodar día a día y en otra parte pues son los gastos gastos que tú los creas cuando vas un día al circuito que son como gastos de gasolina gastos de aceite para dar en kart cuánto vale un ticket en la pista y etcétera la inversión dividido en cuatro puntos el primer punto es qué tipo de motor quieres comprar el segundo punto es qué chasis quieres comprar después equipamiento y al final la herramienta vamos con primer punto que es motor el mundo de karting tiene tres opciones tres tipos de motores motor automático motor no hay mucho que explicar es un kart donde sólo usas acelerador y freno y no tienes posibilidad ni de subir ni bajar las marchas después la segunda opción es dd2 es el kart que lo estoy usando yo que tiene la opción de tenerla obtenerla en primera o en la segunda que tienes la palanca en volante y después tenemos la tercera opción que son con marchas el motor que tiene seis marchas es el motor más potente en el mundo de karting cuando tienes claro qué tipo de motor quieres puedes también después de eso empiezas a mirar qué chasis qué tipo de chasis preferías hay muchas marcas en hay muchas marcas en mercado como virel crg el grupo tk praga kart republic para uno que entre que es primera vez que quiere sólo probar kart para ver si le gusta o no cualquier marca que dije ahora vale más que eso cuando eliges el chasis lo único que tienes que mirar en mi opinión es mirar si tienes la posibilidad de recambio eso yo creo que lo más importante que ahora cuando se te rompe algo tienes posibilidad de encontrar recambio fácil vale si hablamos entonces esas dos cosas vas junto el chasis motor van junto y si hablamos de precio el kart automático vamos a decir para que no tienes una chatarra para que es un poco decente el kart empieza desde 1500 euros arriba yo creo que con 1500 euros o incluso un poco más yo creo que ya puedes encontrar algo que esté en condiciones lo que lo que no consejo es que tu primera compra pues compras cualquier cosa trabajando en taller pues si vi muchos fallos de la gente que decía pues quiero probar quiero probar si me gusta este mundillo o no y por eso pues no me quiero gastar tanto dinero entonces voy a comprar lo más barato que hay y el efecto es el justo contrario porque qué pasa el kart que te compras te da muchos problemas como eres nuevo todavía no sabes cómo reparar ni motor ni chasis entonces en vez de disfrutar efecto el efecto es justo contrario vale pues eso automático sobre 1500 euros arriba es algo ya decente para probar si te gusta el mundillo después tenemos desde 2 desde 2 pues yo daría que a partir de 2200 2300 euros ya se encuentra algo en condiciones y tenemos la de marcha de marcha sea un poco más caro son de 2800 euros yo creo 2700 euros arriba esos precios todo es aprox no es clavado así que tener en cuenta hay que tener en cuenta que un kart automático pues no va a gastar lo mismo que un de seis marchas que después más adelante en vídeo también voy voy a hablar de eso entonces esto hay que tener todo en cuenta el primer punto era motor segundo punto era el chasis tercer punto es equipamiento de piloto mono casco botas guantes y protector de costillas es obligatoria en todos los circuitos y todo esto puede sumar sobre 400 euros más o menos el cuatro punto es la herramienta siempre necesitas alguna herramienta en el circuito para quitar las ruedas para limpiar carburador para quitar y poner la batería cualquier cosa siempre hay que tocar algo aparte de herramientas también necesitas el manómetro el manómetro para poner y quitar la presión de las ruedas muy importante y después lo último pues necesitas también el embudo para embudo garafa para poder hacer la mezcla si hacemos una suma de la herramienta que necesitas que son alicates destornilladores caracas etcétera más manómetro más embudo y garafa pues en total vamos a decir unos 100 150 euros esos son los cuatro puntos que necesitas que hacer la inversión en principio y si tiramos por lo más barato si compramos un cart automático por ejemplo vamos a decir que te costó 1500 euros después compras de equipamiento que te cuesta 400 euros y después al final te compras una llave para poder hacer para poder hacer un poco de mecánica pues en total lo más barato que te va a salir inversión son 2200 euros y arriba vale ya tienes el cart quieres ir al circuito y entramos en la segunda parte de vídeo que son gastos de rodaje gastos de rodaje puedes dividir también en cuatro puntos es el ticket de circuito es el gasolina aceite son las ruedas y mantenimiento básico empezamos por primer punto ticket de circuito pues depende depende del circuito hay circuitos pequeños donde ticket diario te vale 20 euros y hay circuitos internacionales como son suera chiva campillos por ejemplo que pues el ticket de diario es sobre 50 55 euros punto número 2 las ruedas con las ruedas tenemos dos opciones o te compras unas ruedas nuevas o compras las usadas si elige estirar por las nuevas un juego nuevo de ruedas vale partir de 150 euros y unas usadas pues depende donde donde los compres pero más o menos vamos a decir 50 50 euros de arriba puedes elegir dos tipos de componentes rueda blanda o rueda media obviamente rueda media es más lenta pero te va a durar un poco más y rueda blanda pues es rueda más rápida pero te va a durar menos un juego nuevo de ruedas hay que aquí también depende si tienes un carro automático o si tienes de marchas pues vamos a decir desde 23 días te dura un juego de ruedas obviamente también eso depende de cuántas horas diarias ruedas pero vamos a decir si ruedas una hora diaria te dura pues para eso para 34 horas punto número 3 gasolina y aceite gasolina depende de cuánto ruedas de un día pero vamos a decir que puedes estar en un día entre 10 y 20 euros y aceite pues aceite es un aceite especial racing dedicados para motores de dos tiempos y tiene pues que se vende sobre 20 euros el litro punto número 4 es mantenimiento básico aquí lo que me refería es a las cadenas grasa de cadenas las pastillas limpia frenos etcétera este caso pues es sobre 15 10 15 euros diarios a ver no es siempre cuando vas 10 o 15 euros es un es una media vale que cuando toca cambiar pastillas y todo eso pues cada vez que vas más o menos es lo que cuesta y al final eso quiere decir que gasto de rodaje siempre cuando vas pues son entre 50 y 100 euros si hacemos un resumen al final la inversión más más barata más pequeña para que podéis rodar en car y son 2200 2300 euros es cuando te compras un cart automático y gastos para cuando sales del circuito pues entre 50 y 100 euros diarios pero dejé al final una cosa que no lo podía meter ni inversión y tampoco lo podía meter en gastos cada vez que los circuitos es el mantenimiento del motor como sabéis esos motores son motores de competición y requieren el mismo tratamiento de competición quiere decir que por ejemplo en caso de motores automáticos y de dos motor que dura como 20 horas cada 20 horas hay que cambiar un pistón y pistón normalmente pues lo que te sale visto más mano de obra son 150 euros cada 20 horas el próximo pistón que en próximos 20 horas ya hay que hacer también la biela y el pistón que si todo lo demás lo demás está bien por el dentro del motor te va a costaría te va a costar en un taller sobre 550 a 600 euros arriba caso donde caseta el motor con marcha el mantenimiento hay que hacer cada ocho horas cada ocho horas hay que cambiar el pistón y cada cada 16 20 horas hay que cambiar pistola y piedra lo que quiere decir que al final tienes un gasto doble de mantenimiento comparado con un dedo con un automático eso todo todo eso hay que tener en cuenta a la hora cuando compras del car porque obviamente no es poco dinero dicho eso llegamos al final de este vídeo espero que os gustó espero que os dio alguna pista más si estáis a punto de comprar cartón o si os gustan estos tipos de vídeos por favor dar me gusta compartir y hasta la próxima